Ya está Alicia, ya está Alma. Alma, no te desesperes, ¿no? Algún día van a cerrar la puerta, no te preocupes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y al aire y que se quedará esto para la posterioridad. Así como el día de ayer, Jessica y yo fuimos inmortalizados en pleno temblor, así ustedes. Entonces, bueno, les dejo el estado. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, me parece que ya para algunas de las personas que acompañan a este encuentro. Seguimos con el programa del día de hoy. Ahora toca la presentación del trabajo titulado Investigación colaborativa, programas institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos en el segundo encuentro en línea de chat, la ciudadanía en la medición digital. Estamos un minuto de comenzar nuestra... Me parece, Alma, que estaba prendiendo su audio de la señal de YouTube, si lo pudieras apagar. Gracias, para que no se nos haga eco. Les decía, el título de esta presentación es Investigación colaborativa, programas institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria, buenas prácticas educativas mediadas por tecnología, que nos va a presentar la ponente Alma Angélica Martínez Pérez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Alma Martínez viene de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6 Antonio Caso Unam, representante de México. Una de sus principales líneas de trabajo es la docencia e investigación educativa. Le recuerdo a Alma que cuenta con 17 minutos para exponer su trabajo y después tendremos 8 minutos para preguntas que quienes están acompañando en el evento dejen a través de los canales de Facebook, Twitter y Telegram. Entonces, adelante Alma, te escuchamos atentamente. En la presentación del trabajo titulado Investigación colaborativa, programas institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos en el segundo encuentro en línea de chat, la ciudadanía en la organización digital. Estamos en un minuto de comenzar. Me parece, Alma, que... Alma, ya tu tiempo está corriendo. Te pedimos cerrar tu canal de YouTube porque estás retroalimentando el canal. Ya puedes exponerlo. En el segundo encuentro en línea de investigación colaborativa, programas institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria, buenas prácticas educativas mediadas por tecnología, que nos va a presentar la ponente Alma Angélica Martínez Pérez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Alma Martínez viene de la Escuela Nacional Preparatoria, durante el 6 Antonio Caso Unam, representante de México. Una de sus principales líneas de trabajo es la docencia e investigación educativa. Le recuerdo a Alma que cuenta con 17 minutos para exponer su trabajo. Alma, te estamos esperando para exponer. Es importante que cierres tu canal de YouTube. Y que encuentres el espacio de la conferencia. El canal de YouTube lleva un retraso como de un minuto y hace como un minuto estamos esperando que inicie tu exposición. Bien, parece ser que nos quedamos sin ponente. Sí, creo que salió. Bueno, pues mientras comentemos un poco, ¿cómo has visto Alicia este encuentro? Muy interesante. Me parece que justo la posibilidad de ver desde diferentes países cómo se está viviendo esta implementación tecnológica desde diferentes disciplinas ha sido muy interesante. Bueno, ambos somos psicólogos de formación. No sé si de formación. Pero escuchar matemáticos, ingenieros, pedagogos, ha sido bastante interesante. Bueno, yo estoy totalmente deformado, ¿no? Yo ya sí, hace algunos años que ya no me considero un psicólogo. Pero efectivamente, lo interesante de estas charlas es uno, que es muy plural y diverso. Es decir, básicamente tenemos toda Latinoamérica y España. Y podemos ir escuchando distintas aproximaciones alrededor de esto. Ya llegó Alma al backstage. Esperemos que nos ponga atención. Uno, Alma, por favor, no prendas el canal de YouTube, ¿no? Eso retroalimenta la presentación. Te voy a subir y vas a exponer. Ya lo apagamos. Cómo no, ahora sí. Ahora sí, Alma, estás a cuadro. Todo lo que dices se escucha. Todo, absolutamente todo. Entonces, es tuyo el estado y ahora sí dejo a Alicia con... ¿Qué hora la presentaste? Adelante, Alma. Escuchamos tu presentación. Te aviso cuando queden cinco minutos para que puedas hacer un cierre. Y luego pasamos a las preguntas, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ok. Pues, este es un trabajo de investigación colaborativa que está basado en los programas institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria. En la Escuela Nacional Preparatoria, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros tenemos una serie de programas que nos posibilitan hacer investigación y apoyar a los estudiantes a que desarrollen justamente estas habilidades para hacer investigación, ya que es una de las líneas principales de la formación de los estudiantes. Y entonces, en ese sentido, pues, tenemos que reforzar, pues, o apoyar a los estudiantes para que hagan investigación y al mismo tiempo colaborar en lo que serían los programas institucionales del bachillerato. Y entonces, entre esos programas se encuentran, por ejemplo, o esa posibilidad, está la Feria de las Ciencias, que es una feria donde se presentan trabajos de los estudiantes del bachillerato a nivel nacional. Otro es el programa de jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales, que lo sustenta el Museo Universum, que es un museo de la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa Dominotic, que es un programa en el que se espera que los estudiantes trabajen en el desarrollo de un contenido o una unidad del programa de la asignatura, haciendo uso de las tecnologías para mejorar la calidad de su aprendizaje, en fin. Y, bueno, otro de los programas, otra de las actividades es el Congreso de las Ciencias y de las Humanidades. Este se realiza en la preparatoria 2. Y aquí pueden participar todos los estudiantes del bachillerato de los dos subsistemas, del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Y otro más, que es el programa de investigación experimental temprana, que se lleva a cabo en los laboratorios de ciencia y creatividad que tenemos en los diferentes subsistemas del bachillerato, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la Escuela Nacional Preparatoria, entre otros. Y entonces, nosotros, a través de esos programas, es como podemos ir trabajando con los estudiantes, aquí cabe hacer la aclaración, de que no son aportaciones o trabajos, actividades que se realicen dentro de lo que sería una currícula o dentro de lo que se requiere en el programa de estudios, de la asignatura como tal, sino que estas son actividades de extraclase totalmente voluntarias. Entonces, los alumnos, uno los invita a participar en estos programas y los alumnos, de cuenta propia, levantan la mano, se les registra, se les pide que veamos qué tipo de investigación quieren realizar, la complejidad de la misma, el tiempo que ellos tienen. Y entonces, es como no hay ahí una calificación adicional, ni para ellos, ni para nosotros, pero tenemos la satisfacción y el resultado, pues, de la participación en estos diferentes eventos que acabo de mencionar. Y, por supuesto, pues, el desarrollo de las habilidades para hacer investigación en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, ahora las cargas horarias, tanto de los jóvenes como de nosotros como académicos, pues, una forma de trabajo que es muy adecuada como una herramienta de apoyo, como algo que nos permite potenciar lo que trabajamos de manera presencial, es hacer el uso de las tecnologías, porque como tenemos horarios diversos, es importante mencionarles aquí dos cosas. Una, que este trabajo que ahora les estoy compartiendo es el resultado de lo que se hace en la escuela como una actividad adicional. Sin embargo, nosotros hemos terminado los trabajos entre febrero y marzo, cuando justo entra lo del COVID, y entonces nos damos cuenta que, qué bueno que hemos estado trabajando en esto, porque ya podemos desarrollar estas habilidades y este conocimiento para trabajar de una manera mayor o macro con todos los grupos. Pero sí era importante mencionar que este trabajo nosotros lo realizamos de una manera, porque es la comodidad de poder interactuar, investigar, comunicarnos, retroalimentar, en fin, ¿no? Y bueno, se acuerda justamente por eso que vamos a hacer trabajo en línea y a distancia, además de algunas sesiones presenciales, para que podamos trabajar en los proyectos que ellos deciden siempre que estén vinculados a la asignatura, en este caso psicología. Y la otra es que los programas actualizados de la Escuela Nacional Preparatoria consideran justamente el manejo de las tecnologías como un eje transversal importante. Y entonces, bueno, pues vaya que sí es importante, nos permite precisamente esto que ahora estamos viendo, que son herramientas esenciales y que hemos escuchado en el transcurso de todo este evento, que hubo un salto, hubo una transición rápida, abrupta, en ciertos lugares, así como que, bueno, casi en todos, ¿no? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Sin embargo, bueno, pues nosotros veníamos trabajando de esa manera con algunos jóvenes y la verdad es que lo que hicimos fue como dar la continuidad, aunque sí la parte presencial, pues no la podemos soslayar, ¿no? Muy importante. Entre los ejes transversales de la preparatoria están, por supuesto, el uso de las TIC, otro de los ejes transversales es desarrollar habilidades para la elaboración de informes de investigación, esto es de escritura, por supuesto, las habilidades para hacer investigación científica, fortalecer los valores universitarios y la importancia del inglés como una segunda lengua. Entonces, si se dan cuenta, estamos como todos en una armonía, bueno, yo me siento ahora en este evento en una armonía total y absoluta, porque no hay tema de estos ejes transversales que se trabajan en la nacional preparatoria que esté ausente en lo que ahora hemos estado viendo en este evento. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo fue desarrollar en los estudiantes habilidades para hacer investigación documental y experimental mediante la realización de un proyecto en el que se hiciera uso de las TIC y se trabajara de forma colaborativa. ¿Por qué de forma colaborativa? Porque los diferentes equipos se van conformando de dos o tres personas, por ahí tenemos solamente una chiquita que quiso trabajar sola, pero en general estamos trabajando en equipo y entonces tenemos que fortalecernos en esta parte de la solidaridad, de la tolerancia, del poder compartir la información, de poder apoyarnos en el desarrollo de habilidades, en el mismo uso de las tecnologías, ¿no? Hemos escuchado aquí que los estudiantes tienen unas habilidades extraordinarias para usar las tecnologías, sin embargo, también hemos escuchado que no necesariamente para hacer investigación, para el aprendizaje académico, para mejorar como estudiantes. Entonces, bueno, algunas de las tecnologías que se convierten en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento que se utilizaron en este trabajo que hice con mis alumnos, pues fue el uso del correo electrónico, por supuesto, el drive, todas las herramientas de Google, el PowerPoint, el chat, en fin, fueron varias, sin embargo, creo que estas fueron las más comunes entre lo que hicimos. También es importante resaltar que una vez que se viene lo del COVID, pues tuvimos que abrir, por ejemplo, una aula de Classroom, tuvimos que empezar a trabajar con Zoom, pero hasta donde nosotros trabajamos bien con estos equipos, con estos grupos de investigación, nos quedamos en esta parte. ¿Dónde trabajábamos? En el laboratorio de psicología y en el de cómputo del plantel de la preparatoria. Y bueno, ¿quiénes participaron? Estudiantes de sexto grado de la preparatoria 6, Antonio Caso, que cursaban la asignatura de psicología. 12 de ellos eran de área 2, químico, biológicas y de la salud, y 6 eran de área 3, de ciencias sociales. Entonces, se conformaron 7 equipos con temáticas diferentes cada uno. ¿Ok? El procedimiento. Ya les había comentado hace un momento que se establece un cronograma de actividades a partir de la complejidad del proyecto. Esto es los alumnos nos dicen, me dicen, pues yo quiero trabajar sobre este tema, hay quien más quiere trabajar sobre eso, formamos los equipos, establecemos un cronograma a partir precisamente de los tiempos que ellos tienen y de la complejidad de la investigación. Pero también ahí establecemos las condiciones de trabajo que van a ser a distancia y en línea adicionales a las presenciales que les comentaba. Entonces, bueno, ¿qué obtuvimos como resultados? Siete trabajos de investigación. Dos que fueron finalistas en la Feria de las Ciencias. Ya no se llevó a cabo el evento porque este se lleva en abril y por condiciones de las que hemos estado viviendo por el confinamiento, pues ya no se hizo. Cinco fueron... ¿Nos quedan cinco minutos? ¿Nos quedan cinco minutos? ¿Cómo no? Cinco fueron aceptados en el vigésimo cuarto congreso preparatoriano de las ciencias. Uno fue finalista en los concursos interpreparatorianos. Tres fueron registrados en el programa de jóvenes hacia la investigación. Y bueno, todos estos trabajos eran seleccionados para presentarse en el programa de investigación temprana que se lleva a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria. Los trabajos de investigación fueron ansiedad, la epidemia del siglo XXI. Otro, la influencia del rendimiento académico en la depresión de los alumnos. Otro, el síndrome del colon irritable, causas y prevalencia en los jóvenes. Otro fue alteraciones del funcionamiento del cerebro, deficiencias alimentarias. Y uno más, influencia del trastorno obsesivo compulsivo en el rendimiento académico de los adolescentes. Otro fue de género, que ya no lo metí ahí para no más imágenes, pero también fue sobre equidad de género. Finalmente, las implicaciones. En este trabajo, la mediación digital fue el contexto que amalgamó y dirigió el interés y la motivación con la realización de la tarea. De esta manera, las TIC se conciben como una herramienta y o recurso indispensable para generar trabajos de calidad. Permiten el trabajo colaborativo, a distancia y en línea. Propician una cercanía entre los participantes. Generan un interés constante hacia la investigación. Son asequibles para la búsqueda de información en la web. Facilitan la revisión y retroalimentación de las aportaciones. Proponen diferentes herramientas y aplicaciones para la socialización de la información. Y, bueno, trabajar de esta manera nos permitió fortalecer lo que les mencionaba anteriormente, estos cinco ejes transversales propuestos en la Escuela Nacional Preparatoria. La tecnología nos permitió enfrentar adicionalmente, digo, ahora ya nos tocó, el tipo de contingencia sanitaria y pasamos de lo individual a lo grupal y a lo social. Y ahora aquí estamos compartiendo ese trabajo que se hizo con mis alumnos. En conclusión, pues podemos decir que definitivamente cualquier actividad académica de investigación o profesional en la que se utilicen los medios digitales, tiene una calidad que se potencia sobre aquellas que no utilizan estos recursos. Sin dejar de lado la importancia de la interacción social, de lo presencial, pero tenemos que darnos cuenta que evidentemente el uso de las tecnologías nos permite mejorar en calidad en muchos de estos trabajos. Y, bueno, pues estas son las referencias con las que trabajamos. Y, finalmente, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Alma Martínez. La presentación ha sido bastante interesante escuchar cómo en Educación Media Superior están trabajando con estos elementos. Tenemos ya preguntas de la audiencia por parte del canal de Telegram. María Esther Rodríguez nos plantea. ¿Podría anunciar la ponente una experiencia sobresaliente y satisfactoria de este impulso a la investigación en preparatoria? ¿Una experiencia, perdón, satisfactoria y qué? ¿Una experiencia sobresaliente y satisfactoria de este impulso a la investigación en preparatoria? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estos trabajos en algún momento, ahora no se pudo hacer, pero en algún momento se comparten a nivel internacional y los alumnos los presentan en otros programas en los que la Nación Preparatoria está vinculada, por ejemplo, con la Embajada de Estados Unidos, con Alemania. Y entonces trabajos de estos se han presentado en algunos otros espacios como, por ejemplo, hubo un proyecto que se presentó hace un par de años donde se hablaba de no te calles, no te calles, no me acuerdo bien, era no te calles, grita lo de tus agresiones, la violencia. La verdad que ahorita no me acuerdo cómo titulaban exactamente los muchachos esto, pero ese fue uno. Otro fue una propuesta de investigación que se hizo, se trabaja, se tienen resultados y finalmente con esos resultados se hizo una campaña dentro de la preparatoria también sobre equidad de género. Otro es que en cada uno de estos trabajos, que es muy importante porque eso es de estos ya como tal, es que los trabajos no se hacen solos, va uno con ellos, acompañándolos, pero además cada uno de los trabajos tiene una propuesta que permite a la persona que está revisando el trabajo hacer como un análisis, un autoanálisis y también le presentan algunas propuestas de cómo resolver estas condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de alteraciones en la alimentación, cuando hablamos de cómo impacta la depresión en el rendimiento académico, cuando hablamos de, ¿cuál era el otro? Cuando hablamos del síndrome de colon irritable y que además, muy interesante, porque además de que los muchachos presentan una propuesta así como de cómo podemos trabajarlo, cómo podemos atendernos, cómo puedo saber si yo estoy en esto, además de que tienen esta condición, las problemáticas de investigación surgen de su propia inquietud, de sus vivencias personales. Entonces, no es que uno les diga tenemos estas líneas de investigación, sino que ellos van haciendo o proponiendo lo que quieren trabajar a partir de sus propias necesidades. Entonces, crecen en todo, crecen en el conocimiento de la asignatura, en esta parte personal, en esta parte social y además los trabajos se publican en la página de la preparatoria y también en la página del Face de ellos mismos. Entonces, no son como trabajos que solamente vamos a buscar, tenemos esta información y las vamos a presentar estos eventos, sino que realmente son investigación que les lleva a solucionar algún problema de su comunidad, que generalmente es parte de la preparatoria. Todo esto es muy interesante. De hecho, ya se abarcó otra pregunta. Voy a hacer mención, pero creo que ya se le dio respuesta. Manuel Mesa preguntaba a través de Telegram. ¿Los temas debían ser elegidos por los estudiantes o se apegaban al plan de estudios de la asignatura? ¿Cómo fue el proceso de apropiación de los métodos de investigación de los estudiantes en esta edad? Ya se dio respuesta y me parece muy interesante esto de que se le dé voz a los estudiantes y que además ustedes institucionalmente también lo incorporan con esto de las campañas, que bueno, ellos proponen un tema y dicen, ok, esto le importa a esta generación en particular, vamos a hacer algo como institución para que sepan que se les está escuchando. Eso es muy interesante. Muchas gracias. Pues sí, realmente, desde que se les invita a estos programas al principio del ciclo escolar, porque esto se hace iniciando el curso precisamente para ir trabajando durante todo el curso en esta parte extraclase, porque no son ni obligatorios ni tienen una puntuación, digamos, en la calificación. Realmente, aquí los muchachos que levantan la mano y que dicen, yo quiero trabajar en este proyecto y a mí me gusta este otro, lo hacen porque les interesa hacer investigación, porque los muchachos en estos momentos ya quieren ir formando su propio expediente, su propio currículum, porque ellos participan en becas para el extranjero, participan en campamentos de investigación, por ejemplo, campamentos de investigación para jóvenes del bachillerato, y entonces ahí les preguntan en cuántos programas institucionales estas, cuántas actividades extras haces, qué has hecho sobre investigación, y también les preguntan sobre los últimos libros que han leído. Entonces, ellos van desde antes como formando, o sea, tienen como un plan lejos de lo que pudiéramos pensar a veces, tienen un plan de vida académica profesional ya tan dirigido que justamente por eso sus temas muchos son hacia esta parte donde el cuerpo se queja de tanto trabajo, porque son jóvenes que generalmente van hacia buscar el éxito, hacia tener más que los demás. Entonces, el nivel de competencia es muy fuerte, que caen precisamente en esas condiciones de depresión, de ansiedad, del síndrome de colon irritable, y entonces, bueno, pues sí, así es como vamos trabajando. Hay otra pregunta, nos va a sacar un poco de esto, pero tiene que ver con lo que mencionaba al principio sobre la calificación. Patricia García, plantea desde Telegram, ¿pudieron evaluar las habilidades de investigación desarrolladas de los alumnos, además del uso de las tecnologías, para darle soporte a sus trabajos? Sí, sí, de hecho, yo les puedo decir que justamente mi bibliografía va referida hacia esa parte. Pero aquí, no nada más es que nosotros, o yo como su profesora, en este caso hubiera hecho como esta evaluación. Realmente, el presentar que siete trabajos fueron seleccionados para diferentes actividades académicas, nos está hablando, por eso lo reporto, porque esto nos está hablando de que pasa por filtros, que por otros filtros, que son los que evalúan qué tan serio es la investigación, qué tan la búsqueda, la organización, la selección de los sujetos, el análisis de los resultados, las propuestas de solución o algunas alternativas. Entonces, nosotros trabajamos con los protocolos que se tienen sobre hacer investigación, pero para cada uno de estos eventos o de estos programas, hay jueces seleccionados desde la universidad, o sea, a nivel superior, y otros son del bachillerato, y revisan los trabajos sin saber ni nombre de los estudiantes, ni planteles, ni ciudades de procedencia, ni el nombre del asesor, nada. Como dicen, es punto ciego, no me acuerdo cómo lo llaman, pero, y entonces, de esta manera, seleccionan aquellos trabajos que son los que se pueden presentar ante estos diferentes escenarios. Ok. Al respecto de esta ejecución de las actividades, Leobardo Rosas, desde Telegram, pregunta, ¿hay algún cambio en esta estructura del conocimiento con el uso de tecnologías digitales? Sobre todo porque, bueno, en medio de este semestre en particular, de esta primera mitad del año, pues pasó este asunto de la contingencia sanitaria por COVID. Sí. De hecho, cuando nosotros hablamos de cómo trabajamos con los estudiantes, esta comunicación que yo ahora hago, que comparto con ustedes, no surge como una parte de emergencia por el COVID. Esto surge en agosto del año pasado para trabajar con los estudiantes e ir avanzando en esta investigación. Entonces, la prioridad en esencia no es como cómo vamos a implementar las tecnologías para desarrollar las habilidades de la investigación, sino más bien es para hacer investigación qué recursos tecnológicos tenemos. Pero nuestra esencia, nuestro punto de partida es justamente desarrollar esta estructura de conocimiento, desarrollar estas habilidades que les permitan hacer análisis, síntesis, estructurar, organizar la información. Y me parece que el uso de las tecnologías nos lo permite justamente cuando estamos trabajando en un drive. Por ejemplo, ellos van subiendo información, yo la reviso, la comentamos, lo reestructuran, y es un ir y venir, pero en ese ir y venir, vaya, el drive es una cosa excelente para podernos comunicar en el trabajo de esto. El chat, el correo, en fin, yo hablo del drive porque fue lo que más nos acomodó en este momento, pero a las tantas es, ¿cuáles son sus habilidades para hacer esa investigación, para discriminar la información que es importante? Para saber sobre qué estamos trabajando, qué es lo que queremos medir, cómo lo vamos a medir, qué vamos a tener de esos resultados, cómo los vamos a compartir. Y para eso tenemos estos medios y estas herramientas. Finalmente decimos, ¿y cómo lo vamos ahora a compartir? Vamos a hacer un cartel, una infografía. ¿Y cómo vamos a hacer la búsqueda? Hay que meternos estas páginas. Pero en esencia, nosotros estaríamos considerando que la parte esencial, la parte principal es esta estructura del conocimiento, estas habilidades cognitivas importantes que les van a permitir procesar la información y tener aprendizajes de mejor calidad. Muchas gracias por esa respuesta. Y entiendo, tiene totalmente que ver con el inicio de la ponencia que hablaba de los ejes transversales que abarcan en la Escuela Nacional Preparatoria y es atender todo esto con la misma importancia, ¿no? Tanto las habilidades para investigación como el uso de tecnologías para apoyar este desarrollo de los estudiantes. Si las tecnologías son esenciales, miren, una experiencia, no sé si tengo tiempo, un minutito. Tenemos un poco, sí. Una experiencia importante fue que ahora ya justamente con lo del COVID, porque, bueno, yo tengo 160 alumnos, tuvimos que abrir un aula de classroom, tuvimos que abrir un Zoom, etcétera. Y en una de las actividades yo les pedía que hicieran un mapa conceptual. No mental, porque para mí era más difícil entender la secuencia de su mapa mental por la estructura misma. En el mapa conceptual, sí puedo como un poco más validar las relaciones, la jerarquía, en fin, ¿no? Bueno, pues hubo quien me mandó, además les dije que teníamos que mandarlo con ciertas características y usar ciertas herramientas. Hubo quien, un par de niñas, porque además trabajaron en equipos de dos y tres personas y fotografiaron su mapa conceptual por cachitos que lo hicieron en su cuaderno. Y ahí yo estuve en un conflicto, porque dije... ...conmigo, pero como es que estamos en relaciones circuladas y finalmente... ...parece que tuvimos una dificultad con la señal de Alma. Hubo un momento... ...a la mejor noticia... Alma, tenemos un problema con tu ancho de banda. ¿Qué te parece si desactivas el video para que te podamos seguir escuchando? ...entrarle a hacer el mapa conceptual. Entonces, ¿qué sucede si yo les acepto la fotografía de su cuaderno al mapa conceptual? En estos momentos las estoy dejando en desventaja. O sea, de ese nivel estamos hablando de la importancia del uso de las tecnologías. Ellas tienen que aprender a utilizar estas tecnologías para no quedarse en desventaja en todos los niveles. Cognitivo, social, de interacción, etcétera, ¿no? Muchas gracias por la ampliación a estos puntos, Alma. Se nos queda una pregunta de Giovanna Ramírez Bojorquez que hace a través de Telegram. Te invitamos a que la revises en el canal. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias. Gracias.